Carcamo impulsó su carrera en las pantallas pasando por cuatro casas televisivas, teniendo su debut en televisión en UCV Televisión, la red televisiva local de Valparaíso en el año 1996 en el programa Punto de Quiebre en la Coanimación, para luego integrarse al canal Rock y Pop, donde participó en los programas Media, Naranja y Noches de Verano. A fines de 1999 es fichado por Televisión como uno de los conductores de Extra Jóvenes. Luego vinieron, en el mismo canal, Ya Siento que Vienen por Mi, Amor a Ciegas, El Último Apaga la Luz y Panoramix, además de encabezar la sección de entrevistas en profundidad desde el espejo, en el programa Primer Plano.